El ganador todavía no me reclamó el premio, o sea, le mandé mensajito y todo, pero todavía no me reclamó el premio, así que... Bueno gente, por fin vamos a hacer el video del setup, algo que me estaban preguntando hace un montón, así que bueno, vamos a empezar súper rápido, por acá tenemos la puertita, que como ven, tenemos el picaporte, que es una tijera, qué ondas, tenemos por allá arriba un barbijo, ya que no se usa más el barbijo, tenemos un barbijo para trabar la puerta, porque bueno, está rotita. Tenemos acá la silla gamer, que ya le hice el video en su momento, tenemos los cables por acá, que la verdad que no sé cómo esconderlos, tenemos acá una cosita, tenemos una cosita del CPU, que sería la parte de adelante, que se la saqué porque bueno, juntaba mucho calor, y acá compré por AliExpress, vamos para esta parte, pumba pumba pumba, compré esto, que la verdad que me viene muy bien, es como una rejilla antipolvo, y queda muy bien, y se la puse como pude, o sea, miren esto, miren esto, se la puse como pude, quedó algo medio croto, o sea, con un par de cinta, cinta por acá, cinta por allá, me quedé sin la cinta negra, así que le puse cinta scotch, y la verdad que, a ver, no se ve mucho ahí, pero sirve, sirve, y entra aire, y está fresquita, fresquita, fresquita. Tenemos acá los mandos de la Play 4, que los uso en la PC, gracias a este cosito, que es un cosito Bluetooth, es un, no sé cómo se llama, adaptador Bluetooth. Tenemos acá la Play, que la verdad, sinceramente, hace un montón que no la uso. Tenemos acá la camarita, la camarita con la que firmo, que firma por acá, pumba pumba pumba, donde me ven ustedes cuando grabo gameplays, etc, etc. Tenemos, sí, Windows 11. Sinceramente, no sé cuál es la diferencia entre Windows 11 y Windows 10, pero yo me quedaría con Windows 10. 11 a veces tiene algunos problemitas, pero bueno, son cositas. Tenemos acá las luces, que como ven, son dos cajas que les puse un foco a cada una, y bueno, las prendo por acá abajo. Pumba pumba pumba, van hasta el enchufe de allá abajo. Y acá, no sé qué onda, pero tengo un cassette, a ver, a ver, a ver, tengo un cassette de Sega, sinceramente, no sé qué juego será, pero bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos, lo dejamos ahí donde estaba, no lo molestamos. Tenemos allá el teléfono, tenemos el modem, tenemos una cajita de una caja de, uff, súper antigua que teníamos. Hablando de cajas, ¿cómo sostengo la cámara y todas esas cosas? Bueno, tengo acá esta caja, que es de la fuente que tiene mi computadora. Tengo acá una caja de una colaboración que hice hace ya, ¿cuántos? 5 años, más o menos, de los dulces japoneses. A ver si alguien se acuerda en los comentarios de los dulces japoneses. Este monitor, sí lo compré, es de 75 Hz, es Samsung, sí, sí, es Samsung, acá está, acá lo dice, es Samsung. Y por acá tenemos una pantalla que es súper viejita, era una tele, en realidad es una tele, es una televisión. Pero bueno, me viene muy bien como segunda pantalla, aunque pueden ver los colores. Este tiene colores reales, mientras que esta pantalla es como que, no sé, los colores son medio azulados, medio raros. Por esa razón yo edito con esta pantalla para que se vea todo perfectamente perfecto. Tenemos por acá mi celular, que es un Samsung J7 que está hecho miércoles, que ya lo conocen hace un montón de años que lo tengo. Uf, bueno, la parte de atrás está más hecha miércoles, hermano. Tenemos acá un tecladito que no sé qué marca es, por acá dice Blackpoint. Un teclado que la verdad que viene bastante bien, o sea, a ver, está todo manchado. Esto por más que le pase alcohol, lo que sea, lo limpio súper bien, queda manchado, ya de por sí es el teclado así. Pero funciona muy bien, así que yo la verdad que súper alegre. Tenemos acá un Logitech Silent, que cuando haces clic no hace mucho ruido y la verdad que eso me alegra un montón. Tenemos por acá el cosito este del RGB, que como ven está pegado con cinta hace un montón de años también. Bueno, hace un año, dos años que me mudé. Podemos cambiarle todo esto, que la verdad que viene muy bien, no tiene mucha batería la verdad. Vamos cambiando y va cambiando las luces del setup. O sea, esto así como está, se ve horrible, lo sé, se ve súper horrible, etc. Pero cuando apago la luz, la cosa más o menos cambia. A ver, no hay mucho presupuesto para cambiar el tema de la pieza y demás, pero de momento cumple su función. Allí más o menos se vería el setup, no se ve tan guau, pero funciona. Funciona y me gusta, me agrada. Da poquito, da poquito vamos a ir, tampoco nos vamos a matar teniendo cositas. Tenemos acá el micrófono, que seguramente habrán visto. Y hablando del sorteo, gente, hablando del sorteo, el ganador todavía no me reclamó el premio. O sea, le mandé un mensajito y todo, pero todavía no me reclamó el premio. Así que en una semana, si no me reclaman el premio, voy a volver a sortear el Sonic Frontiers. Así que atentos. Tenemos acá unos auriculares que son unos HyperX, que la verdad que funcionan súper bien. Me encantan, me encantan, me encantan. Con esto edito súper hermoso. Tenemos acá el bracito del micrófono, que la verdad que está bastante bien, bastante correcto. Y ahora sí, pasemos a la parte de atrás que ven ustedes. Por acá tenemos la placa de los 100K, que nunca se los mostré. A ver si me veo por acá. Hola, hola, todo bien, todo correcto. Estoy hecho miércoles, la verdad. A ver, si me ven ahora, se van a traumar, hermanos, se van a traumar, se van a traumar. Estoy con una sojota. Está hecha miércoles. Tenemos, bueno, el pantalón este que no se nota ahí. Pero si prendemos, vamos a ver que está todo manchado con lavandina. O sea, di Dios mío, estoy, 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 estoy entre casas, gente. Estoy entre casas. Bueno, tenemos, creo que se ve mejor con la luz prendida. Tenemos por acá un buhito, que le regalé a mi esposa hace un montón de años. Tenemos acá la RTX 3080. Claudio, ¿cómo tenés una gráfica y no tenés una buena pieza, un buen setup, hermano? Bueno, prioridades, hermanos. Y aparte quería traerles la serie de Sonic Frontiers en la mejor calidad posible, claro que sí. Tenemos acá un buhito más. Tenemos acá mi tacita. Tenemos acá el cosito este de casados que les falta algo. Bueno, les falta el gorrito a esto, sinceramente, a ver, los chicos estaban jugando y bueno, lo tiraron y pum, murió. Murió ahí, quedó ahí. Tenemos acá mi plaquita, 100K, súper hermoso, súper wow. Tenemos acá un cuadrito que era de mi cuñado, creo, creo que era de mi cuñado. Lo iban a tirar y yo dije, pará, esto va a quedar bien para el setup, me parece. Así que nada, en vez de tirarlo lo puse acá y quedó, creo que queda bastante bien, ¿eh? Creo que queda bastante bien. Es algo simple, más o menos se vería de esta manera. Más o menos ahí lo tenemos, así se vería el setup. Así que chicos, revienten ese botoncito de like. Vídeo corto, vidor súper random, pero directo a lo que venimos. Chicos, comentenme acá abajo en los comentarios. Uy, pasó una moto por ahí. Comentenme en los comentarios qué les pareció, qué opinan del setup, qué computadora tienen ustedes. Quizás el año que viene vayamos mejorando algunas cositas, pero de momento este sería mi setup 2022. Y ahora sí, chao, chao. Chau.